Vamos al principio del programa, esta semana se estrena el documental La Huella de las Palabras. Vamos a tener aquí en el estudio los invitados que nos van a hablar de este documental, pero si les parece bien vamos a ver el avance con el trailer. Para un muchacho de 17, 18 años, tomar la decisión de entrar en la vida religiosa y entrar en los jesuitas, era jugarse la vida. Era un enamorado de la libertad de Jesús. Un cura que mantiene una coherencia cristiana mucho más allá de la institución y de la hipocresía de la iglesia. Acá hay pensamiento profundamente revolucionario. Pero la gente miraba y pensaba mal. Se nos criticaba mucho a ver qué hacíamos nosotros con los jóvenes. Pedicos te motivaba de juego, de imaginación. Y eso, sin duda, los sectores más conservadores no lo podían aceptar ni dejar pasar. Nosotros vivíamos intensamente como comunidad lo que era la dictadura. Perico asumía el riesgo y además ponía en flam de los temas más surficantes. Dio todo lo que podía dar para denunciar esto. Pero no tiene apoyo de sus compañeros jesuitas. Realmente quedaba un poco solo. Lo que se estaba cometiendo era una especie de delito. Al permitir a alguien hablar así en la catedral. Muy bien, y para hablar de este documental les recibimos al director y guionista Esteban Schoeder y a Marianela Larzabal, que es socióloga, trabaja en proyectos referidos a derechos humanos y también es participante del documental. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué contar este documental? ¿Por qué la huella de las palabras? Y porque es una historia necesaria. Un hombre que le puso el cuerpo a sus ideas, un hombre trascendente en la historia reciente del país, clave en la transición democrática. Una figura que tiene mucho para aportarnos, un sacerdote jesuita que viene de una familia tradicional, una familia que podría decir de muy buen confort y que deja, abandona todo por una opción de vida, que se transforma en un referente por todo lo que escribió. Se llama la huella de las palabras para tratar de rescatar lo valioso de sus textos. y sus textos siempre fueron provocando a mirar al otro con un cierto compromiso, pensar un mundo muy distinto al que vivimos y dejó huellas por todos lados. Una institución es la institución La Huella, que es un hogar para niños y niñas vulnerables que sigue existiendo al día de hoy. En La Huella cumple 50 años el año próximo. Infinidad de motivos por los cuales hacer esta película que confiamos que resulte conmovedora. Mariana, ¿tú lo conociste? Sí, exactamente. Yo nací en el Hogar La Huella, soy hija de comunitarios, me crié ahí. Y bueno, compartimos también la fecha de cumpleaños con Pedirí. Y bueno, lo conocí desde esa cercanía como niña en el Hogar La Huella y también lo volví a conocer como adulta al volver a leer sus libros. Y creo que es muy relevante porque es una invitación a releer a Perico, que escribió más de 22 libros, que son muy vigentes, que nos ayudan a reflexionar el momento de ahora. Y bueno, esto de conocer a Perico de distintos lugares y ver la película es la oportunidad de conocer a Perico para quienes no lo conocieron. Haber nacido ahí también en la Huella, ¿te llevó quizás a tener un papel diferente que si hubieran apostado a otra persona para ser parte del documental? Bueno, sí. Justamente a mí me toca un poco contar desde esa cercanía, desde ese compartir el día a día, ¿no? Sí, la película se nutre de testimonios todos, de gente muy cercana, de gente que lo quiso, que lo acompañó mucho. Creo que eso es lo que le da mucho valor. Algunos han dicho que es una película intimista, pero bueno, sí. Claro, protagonistas directos. Claro, exactamente. Creo que eso es lo que le da justamente gran valor. Y trata de abordar temas complicados, ¿no? Porque él escribió cosas, nosotros le hicimos un adelantado en su época, ¿no? Como concepto de decir, femenino y masculino son construcciones socioculturales y no biológicas. Es un aspecto, dicho hace 40 años, es sorprendente, ¿no? Es una cosa que hoy nos divide en la sociedad del mundo, ideas de este tipo, y él las planteaba desde adentro de la iglesia, con todo el componente conflictivo que tenía, y siempre hubo una vocación de decir, yo critico desde adentro porque valoro esto. Entonces, todo esto le hace una figura de muchísimo interés, sí. Esteban, ¿cómo fueron recabando el tema de la información, las entrevistas? ¿Es algo cronológico? ¿Cómo lo fueron armando? Bueno, nosotros en realidad estamos hace mucho tiempo con este proyecto. En el año 2020, hay dos instituciones atrás que son muy relevantes, CERPAJ y la red de amigos de Luis Pérez Aguirre. Estas dos instituciones hicimos, hicieron con Nubelar, con la FIC, un convenio del año 2020, y por suerte la figura de Perico se instaló dentro de la universidad, se hizo todo un desarrollo académico, se hicieron jornadas especiales en la huella, todo eso fue como nutriendo todo este proceso, y en algún momento hasta especulábamos que la película pudiera ser el resultado de una generación que no lo conoció y quisiera su versión. Esto va a tomar forma en un podcast que está anunciado para el próximo mes de septiembre, y bueno, y desde un momento que dijimos, bueno, ahora con todos estos aportes, después de haber hecho todo ese recorrido, si nos metimos de lleno en esta película, la huella de las palabras, que es la que estamos estrenando este jueves. ¿Y qué va a ver la persona que vaya a ver la película? ¿Qué es lo que crees que vos quisiste comunicar con esta película? Y bueno, descubrir a una persona, sí. Mirá, tuvimos la oportunidad en el tramo final de hacer algunas exhibiciones que les organizamos para mostrar la película a una generación tipo 30 años, que no tuviera ninguna referencia. Y la actitud es agradecimiento, ¿no? Agradecimiento, no sé, por descubrir a una persona así, sorpresa. O sea, ¿cómo es posible que yo no haya conocido a una persona así? Porque es algo que mucha gente sabe de su existencia, pero muy pocos saben de él. Entonces, me parece que la película aporta en eso, no sé, lo que nosotros recibimos hasta ahora es mucho agradecimiento. Marianela, en tu caso, cuando viste la película terminada, el documental terminado, ¿qué te generó? Bueno, en primer lugar, mucha emoción. Y es una mezcla de sentimientos, porque la película tiene mucha poesía, también recaba mucha historia de la historia reciente del Uruguay, hace mucha memoria, y también invita a esa reflexión constante de algunos temas importantes que están buenos, que hoy estén en la mesa. Entonces, en una mezcla de alegría, de emoción, está un poco de vergüenza de uno verse ahí, ¿no? Pero también de encontrar tantos testimonios, y después de la gente que ya la vio más cercana, el impacto que ha generado, ¿no? Como que remueve muchas cosas. Es una película muy linda, sobre todo también para los que no conocieron a Perico. Claro. Porque los va a acercar y los va a acercar a temas muy sensibles del Uruguay, de la historia del Uruguay, que no son tan conocidos. Y creo que está bueno desde ese lugar, también desde un compromiso, que los directores hicieron toda una investigación por detrás, desde un lugar muy poético, muy lindo de seguir. Claro. Esteban, ¿cuáles han sido las evoluciones de aquellas personas? Porque estuviste en toda la cocina de todo esto. Después que se ve, que lo vieron, ¿cuáles fueron? Y bueno, por ahora es un poco lo que acaba de decir Mariana Nela, ¿no? Mucho agradecimiento, ¿no? O sea, somos conscientes que estamos justamente en estos días cruzando la frontera de ahora abrirnos un poco al gran público. A veces es un poco lo que confiamos. La perioda tiene una vocación de, bueno, de estar nosotros como equipo, de estar presentes todo lo que podamos, acompañando la presentación de la película. Hay varias funciones ya comprometidas en el interior, o sea, fuera de Montevideo. Hay algunos anuncios en Canelones de hacer en el verano, en un ciclo que ya conocemos con otras películas, Cine Bajo las Estrellas. Entonces que de pronto en el verano tenga una difusión amplia. O sea que lo que hemos recibido hasta ahora es, como lo dije, mucho agradecimiento por poner y contar esta biografía tan apasionante. Ahora lo que estamos con toda la expectativa es el encuentro con el gran público y ver qué nos pasa, ¿no? O sea, ese es el partido que empieza hoy. Pero bueno, es un poco el del cine. ¿Y cómo continúa su legado ahora? ¿Cómo continúa su trabajo? Bueno, a través de CERPAG ha continuado, a través del hogar La Huella, que La Huella en sí no solo es el hogar, también tiene un CAIF, tiene un Club del Niño, tiene programas con adolescentes. La Huella siempre ha continuado. A través de sus libros y de sus textos, la red de amigos de Perico continúa compartiendo y difundiendo lo que él ha publicado y sus pensamientos. Y bueno, y también a través de toda la militancia del activismo por la defensa de los derechos humanos en nuestro país y a nivel latinoamericano, porque a Perico lo estudian en casi todo el mundo como docente y pedagogo de la educación en derechos humanos. Creo que su legado continúa en... Cada vez que levantemos la bandera de la defensa de los derechos humanos, estamos levantando una bandera que Perico plantó y una semilla que dejó Perico acá en Uruguay. Claro, pero la pregunta es cómo continúa su legado. Fíjate que Mariana habla de estos temas tan sensibles, ¿no? Claro, Perico plantea que hay una condición para la reconciliación nacional inevitable, indispensable, que es la verdad. Y en estos días, en estos momentos que está, que la tierra nos habla, me aparecen datos y no hay imágenes que nos estremecen. Y se habla de establecer nuevos vías de diálogo. Y bueno, eso es una de los Perico. Yo creo que ahí hay algo de su legado que está ahí también empujando, ¿no? Entonces, por eso yo creo que... Es una película necesaria. Necesaria. ¿Se estrena el 15 de agosto en Cinemateca? Se estrena este jueves en Cinemateca, en Salabé. Tenemos una función especial en Florencio Sánchez. También hay algunas funciones comprometidas en Live Cinema. Y creo que esto va a ser muy dinámico. ¿Y lo del interior ya está confirmado? El interior... Yo no recuerdo las fechas, pero sí, hay fechas en País Andú, en Salto. No sé, capaz que vos las sabés. Se pueden fijar en la página de La Suma, que es la productora, que en la página de La Suma se van a ir viendo. Y una de las cosas importantes es que para que se mantenga en cartel la película necesitamos el acompañamiento y el apoyo del público durante varios días consecutivos. Así que a partir del 15 vamos a estar en Cinemateca y después va a continuar varios días en cartel. Esperemos que muchos. Y que bueno que el público responda a ir a ver la película. Seguramente va a ser así. Mariela Esteban, muchísimas gracias. No, a ustedes, a ustedes, a todos. Muchas gracias. ¿Vamos a la pausa?